La rápida reacción de las autoridades policiales evitaron con presunto abusador sexual de 33 años fuera linchado por la comunidad de la invasión La Pista del municipio de La Paz Cesar cuando supuestamente fue sorprendido intentando abusar de una menor. Se trata de David Sarmiento, quien fue capturado por los uniformados en la Manzana 20 del mencionado sector cuando llegaron a ese lugar al notar que en medio de una aglomeración de personas estaban agrediendo a un sujeto en una aparente riña. Al intervenir en el hecho, los agentes fueron informados de que al parecer el hombre habría ingresado a una residencia del sector y le había hecho tocamientos en sus partes íntimas a una menor de cuatro años. Sin embargo, al ser descubierto por familiares de la niña, terminó siendo blanco de ataques no solo de estos, sino de los habitantes de la zona. Tras quedar bajo la custodia de los policiales, el presunto abusador fue auxiliado y llevado al hospital local de esa población donde se le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, Sarmiento fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía para ser presentado un don juez de control de garantías de la ciudad de Valledupar a fin de que enfrente las audiencias de realización de captura e imputación de cargos. Al término de dichas diligencias, el togado le impuso la medida de aseguramiento de reclusión intramural al considerar que representa un peligro para la sociedad.